El Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó la memoria del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015, el cual recopila las evidencias del trabajo desarrollado por las áreas que integran el Instituto, así lo confirmó la consejera presidenta Mayra Fabiola Bojorquez González. El convenio presentado detalló los pormenores de los comicios electorales y contiene 324 cuartillas en 20 capítulos, la cual contiene además información precisa respecto a las diferentes etapas en las que se votó para gobernador, 11 alcaldes, 20 presidentes de juntas municipales y 35 diputados locales. Para este proceso se utilizaron 16,881 actas electorales, 2,029,734 boletas electorales, de las cuales para gobernador, diputados locales y ayuntamientos se utilizaron 635,380 boletas por cada una. Asimismo, 123,594 boletas se usaron para la elección de las juntas municipales.